En una procesión que recorrió las calles del occidente de Popayán, grandes y pequeños marcharon para rechazar el asesinato de los dos periodistas y el conductor del diario ecuatoriano El Comercio. La comunidad exige que estos hechos no se repitan. Decenas de niños de Popayán salieron a las calles para realizar un desfile religioso en memoria del equipo del diario El Comercio de Ecuador. Rechazamos el asesinato de los periodistas de Ecuador, que estos hechos no se vuelvan a cometer en ningún lugar del mundo. Los pequeños sueñan con un mundo sin violencia. Queremos pedir por la paz para que no haya más violencia y que los niños puedan ir a estudiar. Que ninguna persona sea víctima de violencia, que haya paz en el mundo. La iglesia católica señala que estos hechos atentan contra la libertad de prensa. Aprovechar este momento para pedirle al Señor por quienes hacen violencia al interior de las familias, al interior de la sociedad. Y darle gracias a Dios por la vida de aquellos que ofrendan su vida en aras de su profesión, en aras de la fe, en aras del bien común. La marcha se desarrolló en medio de la lluvia.